Hoy se celebra el Día de la Acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer y en Estepona un numeroso grupo de voluntarios ha salido a la calle con la hucha para solicitar colaboración ciudadana para poder seguir investigando. También estamos en Manilva, Sabinillas y Casares y tenemos un total de 14 mesas. Ahora por la mañana tenemos 7, el resto están por la tarde y nada, salimos para recaudar fondos que necesitamos para investigación, que es muy importante y sobre todo para dar los servicios gratuitos que ya estamos dando desde nuestra sede de Estepona, para la fisioterapeuta, psicología, acompañamiento a domicilio, todos los servicios que damos para los pacientes y las familias que son gratuitos y de ahí una gran parte los nutrimos del Día de la Acuestación, de todo lo que recaudamos. Actualmente son 150 voluntarios con los que cuenta esta entidad que pretende llegar a 200 a finales de año y es que su actividad no ha cesado desde que se pusieron en marcha hace apenas dos años. Hoy se sale a la calle a pedir, se sale con la hucha, se sale para la investigación, para que en 2030 podamos llegar y es nuestro objetivo como asociación de llegar a una tasa de supervivencia del 70%. El año pasado creemos, según nuestra estadística, que para entonces habrá 330.000 casos nuevos diagnosticados de cáncer, que se dice pronto. Será uno de cada dos y uno de cada tres mujeres tendrá cáncer en España. Entonces, para 2030 queremos conseguir un 70% de supervivencia de la enfermedad. Los voluntarios que llevan a cabo esta labor de una manera totalmente altruista aseguran sentirse reconfortados con esta colaboración. Y hoy, al igual que en otras convocatorias, se han dejado ver por todas partes. Bueno, la experiencia como voluntario es maravillosa, vamos, eso es lo más de lo más. Nosotros, la gente nos dice que nosotros hacemos una labor buenísima y tal. Digo, pero si nosotros recibimos mucho más de lo que damos, es muchísimo más de lo que recibimos que lo que damos, totalmente. Se lleva con unas vivencias extraordinarias, porque yo llevo muy poco tiempo como voluntaria, pero la verdad es que me está enriqueciendo muchísimo, te llena mucho. Como bien dice Juan, te aporta más que tú puedes dar y es verdad que dando es como se recibe y la Asociación de Lucha contra el Cáncer da, pero nosotros como voluntarios recibimos muchísimo. Muchos años ya como voluntaria. Llevo tantos como 16 que tuve mi primer cáncer de mamá. Bueno, empecé en Marbella, ahora aquí, y la verdad es que es muy gratificante, porque saber que estás ayudando a los demás, a lo que tú ya sabes lo que es, es muy gratificante. Además, desde el Ayuntamiento también se suman a esta causa, conscientes del trabajo que realiza esta entidad, que por desgracia atiende a un elevado número de pacientes. Tristemente, cada vez es mayor el número de personas y de ciudadanos de aquí de Estepona que presentan esta enfermedad. Entonces, bueno, tenemos que colaborar hoy todos, salir a la acuestación y apoyar a la asociación, de manera, en este caso es económica, para hacer frente a todos estos gastos que ellos tienen originados en el día a día. Un día en el que pretenden llenar estas huchas y poder seguir dando respuesta a todas las incógnitas que encierra todavía hoy el cáncer.